¡Muchachos! ¿Cómo están? Soy Ludovico, perdón, soy Eugenio Derbez y bueno, este mensaje es de parte de los dos de Ludovico y Nia. Así es que muchachos, muchas felicidades. ¡Venga muchachos! Ahora sí vamos a ser campeones. ¡Venga! No, 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 me la van a volver a hacer, o sea, me la van a aplicar. O sea, ya los... ¿Y si perdemos? ¿Seguro? Consta, ¿ok? Consta. ¡Muchachos! ¡Venga! Ahora sí muchachos, vamos a romper con la maldición. ¡23 años de maldición! Ahora sí, pues lo vamos a lograr muchachos. No, 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 o sea, me la van a volver a aplicar, Juan. O sea, yo ya estoy grande, mi corazón es una boquita. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas aquella final contra la América? O sea, minuto 89 o 90, hasta me habló y compadre, faltaban dos minutos, o sea, me burlé y dije, ¡tómala, papá! Le aposté mi coche, Juan. Un año sin coche, un año sin coche por culpa del Cruz Azul. ¿Seguro? Seguro. Consta. ¡Muchachos! ¡Venga! ¡Ahora sí vamos! No, 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 es que ya... O sea, yo me ilusiono mucho, Juan. O sea, estoy muy ilusionado, Juan. De verdad, ni cuando nacieron mis hijos me ilusioné tanto. ¡Qué bárbaro! Llevan 23 años ilusionándome. Ya no me da el corazón. O sea, mira, no me morí del COVID, pero si pierden cine, me les voy. Me voy a morir algo, me les voy. Mira, mira, mira la mano con mi, mira. Es más de mis nervios. De verdad, o sea, mi salud mental está en sus manos. O bueno, más bien, en sus pies. Pero de verdad, mi matrimonio, mi estabilidad, o sea, si no ganan me tiro al alcoholismo, a las drogas, o sea. ¡Venga, muchachos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos a lograrlo! ¡Venga, máquina! ¡Venga! ¡No lo puedo creer! O sea, estoy solo, solo, porque no estoy en mi casa, pero no me... O sea, no puedo creer, no me estoy confiona. Que ya le di un infarto, no aguantó, ella no aguantó la emoción. ¡Ehhh! ¡23 años de... No lo puedo creer, no lo puedo creer. Está igual que el señor que está ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No lo puedo creer, no lo puedo creer.